No, no, no ¡Vamos, Mauricio! ¡Gol! ¡Bien, Marina! ¡Bien, Marina! No, se está riendo la jugada recién que entró y robó la pelota ¡Bien, Malena! ¡Bien, Marina! ¡Bien, Marina! ¡Bien, Loli! ¡El azul! ¡Vamos! Sí, después la... ¡No, ahora! ¡Gol! ¡Bien, Marina! ¡Bien, Mariana! ¡Bien, Mariana! ¡Loli, paradita en el palo! ¡Bien, Mariana! ¡Bien, Mariana! ¡Bien, Mariana! ¡Bien, Mariana! ¡Bien, Mari! ¡Bien, Mariana! ¡Bien, Pint Cerable! ¡Bien, Aldana! ¡Bien, Madana! ¡Bien, Lucio Cifo! ¡Bien, Ferro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, fou! ¡Bien, cuatro! ¡Aremeli! ¡Qué maca! ¡Qué maca! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Muchito! 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 No, no digas. Siempre las traigo. ¡Vamos, Quibet! ¡Vamos! ¡Vamos, Chica! ¡Vamos, Ro! ¡Vamos, Ro! ¡Vamos, Ro! ¡Vamos, Ro! ¡Vamos, Ro! ¡Bien, Yara! ¡Bien, Yara! ¡Vamos, Ro! ¡Vamos, Ro! ¡Vamos, Ro! ¡Vamos, Ro! ¡Vamos, Ro! ¡Gol! ¡Vamos, Ro! 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 ¡Vora, Idiota! ¡Vota, Paques! ¡Vota, Paques! ¡Vora! ¡Vaaa, Paques! ¡Vora, Paques! ¡Vale, Paques! Cervio, sí, Anything. ¿Vora, Paques, Verduras? ¿Sí? ¡Va! ¡Va, Iara! ¡Vuera, Lidia! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Los recibe! ¡No recibe Sol! ¡Vamos! ¡Vamos, Quilmes! ¡Segura, vámona! ¡Vamos, Quilmes!